La llegada del submarino provee disuasión contra posibles enemigos en la región. El submarino de clase Ohio tiene capacidades de fuego masivo, tanto nuclear como estándar. También puede funcionar como un centro de mando desplegado adelante. Aunque todavía no se hizo público el nombre o ubicación del submarino, el Comando Central de Estados Unidos publicó una foto del submarino en redes sociales. CNN informa que el área parece estar en el canal de Suez, al noreste del Cairo. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre, Estados Unidos también envió dos grupos de ataque de portaaviones a la región.